Parece que las buenas vibras entre el movimiento Creo de Guillermo Lazo y el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot todavía no llegan al Consejo Nacional Electoral. Recordemos que parte de la alianza política de estas dos agrupaciones es establecer una suerte de vigilancia y control a los comicios de febrero y abril próximos para garantizar transparencia. Nada de eso se ve por ahora y más bien esta semana fueron noticias las contradicciones entre el consejero Luis Cabrera del Partido Social Cristiano y el vicepresidente del CNE Enrique Pita, cercano a Creo, sobre la suerte del correísmo en la próxima contienda electoral. Cabrera ha dicho en la prensa que tras la condena ya ratificada por el caso Sobornos, el precandidato Andrés Arauz sí podría buscar un nuevo compañero para la vicepresidencia que reemplace a Rafael Correa y así inscribir su binomio a Carondeleto. Entonces aparecen los nombres como Carlos Rabascal, Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz o la misma Pierina Correa. Pero Enrique Pita saltó hasta el cielo para advertir que como Rafael Correa nunca aceptó la precandidatura a la segunda magistratura de forma presencial en la sede del CNE en Quito, el trámite alrededor de ese binomio en su conjunto no ha prosperado. Hay juristas que incluso advierten que por el incumplimiento de este requisito reglamentario peligra la propia postulación de Arauz a la presidencia de la república. Todo este drama se aclarará a partir del 18 de septiembre cuando el CNE deba pronunciarse oficialmente por cada una de las inscripciones. Mientras tanto, Pita le recuerda a Cabrera que su partido tiene una alianza con Guillermo Lazo, por lo que hace mal en dar sugerencias a los otros rivales. Recuerde que estamos en la revista Vistazo y todas sus plataformas digitales.